Vecinos de Villa Magna condenaron que tal como cinco años atrás se detecte muerte de perros por envenenamiento. La primera ocasión se registraron más de 20 casos y ahora fue uno. Gamalisa Acuña, quien habita la zona, indicó que muchos colonos no están de acuerdo con la permanencia de canes o caballos en las inmediaciones. Sentenció que deberían comprender y mostrar tolerancia. Al decidir haber venido aquí, o sea, ustedes lo saben, nos guste o no, estamos en el cerro. Ya estamos cansados de que parezca un perro muerto. Ayer estuvo súper cruel, o sea, el perro estuvo agonizando. Señaló que no sería la forma de reaccionar ante el descontento con los animales que generalmente se mueven de comunidades cercanas en busca de comida. Recuerdo que en Villa Magna varias personas se unieron para ayudar a los perros, alimentarles en un terreno distante y procurar darles en adopción. Lo que le llamen las juntas vecinales, de repente, y nos enteramos, varias señoras y señores dieron la opinión de que si adelante se pusiera de neino para matar a los animales. O sea, ¿en qué cabeza? Y todavía quieren eso, seguir matando, seguir con esa mentalidad tan estúpida. Aclaró que los perros no atacan a la gente, y quienes son defensores con ingreso propio les esterilizan, desparasitan y vacunan. Se trabaja constantemente en beneficio de aproximadamente 27 canes en el área. Otro punto son los caballos. Recuerden que ellos no deben de andar aquí sueltos, pero tampoco podemos irlos envenenados a ponerles pastillas, cosas raras en unas zanahorias, como lo hicieron, tenemos las pruebas. Gerald Zavala precisó que se procedió ante la Fiscalía General del Estado por un caso, pero no hubo resultado. Hay muchas denuncias que se quedan en stand-by, hay muchas denuncias que están ahí y que no se puede proceder a una sanción, a un castigo, y la gente de eso se agarra. Y realmente esas personas siguen impundemente viviendo aquí como si nada. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.